Antes tu crédito para vivienda, da pasos seguros. Acude personalmente o a través de tu representante legal. Entrega tus documentos únicamente en los módulos de atención en el interior de las oficinas del Infonavit. Recuerda, el personal autorizado para dar informes y recibir documentación debe portar su gafete de atención al público. Reporta tus quejas al 629-7060 y 91800-0839. No te dejes sorprender.